Esta canción se llama Huele a tu nombre Yo estaba en la terraza de mi casa y me salió muy concheta, ¿no? Estaba en la terraza de casa espléndido y de golpe había un gato y en un edificio cercano había un gatito caminando por el borde del balcón pero yo vivo en un tercero, imagínate y el gato estaba alto sería un octavo, no sé, séptimo sexto, no menos y el gato iba por el balcón, ¿viste? cancherísimo y me apareció la frase como un gato que camina por el borde del balcón del edificio de al lado entonces se me ocurrió hacer una canción que tuviera toda esa cantidad de sílabas en cada una de las frases y después resultó ser que parecía que que no entraba del todo bien ¿no? Se las voy a cantar por momentos parece que no entra pero al final entra tiene un estribillo que dice vuela tu nombre vuela tu nombre va la primera partecita para arriba después dice vuela tu nombre vuela tu nombre va termina para abajo ¿quieren cantarla conmigo? si quieren están reinvitados ¿quieren practicar o los dejo a los vamos a seguir? que fluya que fluya si quieren, ¿eh? nadie está obligado igual yo lo sé cantar no me va a quedar vacío como un gato que camina por el borde ve un balcón del edificio al lado una hilera de camellos que desciende lentamente entre la arena el sol como un árbol que ha crecido y florecido para siempre a la orilla del río una ráfaga del aire que estremece lo que toca y sin rastros desaparece como llama tu atención una ventana que se enciende en la mitad de la noche una estrella que al morir deja su huella con un brillo que parece explotar como cuando te acercas y con tus ojos detenés mi corazón distraído y los astros me conjuran estallidos y locuras y no sé cuántas cosas más vuela tu nombre vuela tu nombre va vuela tu nombre 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 que le teme a la sombra, una nube que atraviesa el horizonte, convertida en una fábula bestial. Como el líquido que tibio para el conceso, el cuerpo de un recién nacido, un ahogado un grito que se escapa de una pesadilla que parece que no termina. Como un bote que entre gigantescas olas se debate por llegar a la orilla. Como un sinfín de mariposas rojas que sobrevolándome me hacen alucinar. Como cuando entre mis sueños aparece el sonido de tu voz en mi oído. Y mi cuerpo se entellea entre las luces de este cielo que no tiene luna. Vuela tu nombre, 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 vuela tu nombre. Fue a tu nombre, fue a tu nombre.